¿Para pararte? Mira el padrín. ¿Estás filmando? Sí. Ah, bueno, a ver cómo toma. ¿Toma? ¿Quieres más mate? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya se ve! Ya, ya está. ¿Ya está? Ya está, ya tomamos mate. Ahí tenemos Inés. A mí no. Disfrutando el solcito. ¿Se terminó, mate? Sí. ¿Mate? Ágale. ¿Toma? No pida más nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y ya? ¿El termo querés? ¿No hay termo? ¿No? Ah, va a ser. ¿Qué haces ahí? Más chulo, querés. Un poquitito. Vos no serás uruguayo, ¿no? Ja, 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 ja. Mirá. Mirá. Cómo está el limonero, ¿eh? Mientras no nos apliquen las retenciones, ¿no? Con el limonero. Ah...